Si Sergio Carlos se lanzase en algún punto histórico a la presidencia de República Dominicana, yo votaría por él con los ojos cerrados y más adelante explicaré por qué tomaría esa decisión sin la más mínima preocupación. Pero hoy, o ahora más bien, vamos a analizar la incursión de este joven en el activismo político en República Dominicana y por qué esto no debe ser visto como algo casual o tan ingenuo. Hay muchas razones por las cuales irnos a pensar más bien que todo esto pues tiene ya una meta definida. Lo primero que me llevó a estar alerta en buen sentido es que en política y sobre todo la dominicana nada es casual. Todo es orquestado y hay muchas coincidencias en torno a la figura de Sergio Carlos. Número uno, él desarrolla este activismo político desde Estados Unidos. Es decir, está en un país donde se tiene una conciencia histórica de las cosas y que a su vez tiene toda una historia de larga data de adiestrar personas a nivel cultural y político para que intervengan e influyan en otros países. Para mí, el caso más palpable, más fehaciente y más grandilocuente de todo eso es el de la figura de Arthur Kostler que se pasó, digamos, décadas influyendo a nivel cultural, intelectual y político en figuras de otros países reconvirtiéndolas al credo capitalista de Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. Durante mucho tiempo se le acusó de ser un individuo vendido a la CIA hasta que en una biografía o una autobiografía, él escribió dos, una política y una cultural o intelectual en su, me parece que en su biografía política, él pues dijo, se me acusa de ser un infiltrado de la CIA y él respondió, hace la aseveración y luego responde, fui yo quien orquestó y quien le dijo a la CIA cómo tenía que proceder culturalmente hablando para conquistar a elementos de izquierda influyentes en todos los países de Europa del Este y en la misma Unión Soviética. Es decir, de ser un infiltrado, él pasa a decir alegremente y eso yo lo aplaudo de parte de él óigame, no fue que yo me vendía a la CIA, es que yo le dije a la CIA cómo tenía que proceder. Yo fui el artífice, el autor intelectual de todo ese plan, yo Arthur Kostler. Entonces, Estados Unidos a través de esos elementos, pues se encarga precisamente de adiestrar a personas para que cumplan un rol político en tal o cual sociedad. Para nadie es un secreto que lo que está pasando en República Dominicana, el poder que ha adquirido el PLD y su comité político no es una realidad del agrado de Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día ya Estados Unidos, si quiere deshacerse o sacar del poder a ciertos elementos, no puede acudir al libreto del golpe de Estado porque simplemente los tiempos han cambiado. Hoy en día, en ese sentido, lo más factible es construir historias, cuentos, relatos, narrativas que manipulen a la gente en buen o mal sentido y haga posible que esa masa se teledirija precisamente hacia ese enfoque que es, en este caso, sacar a un elemento X del poder. El PLD tiene 20 años en el poder, 16 continuos y 4 intercalados por aquel primer gobierno de Leónel que fue, pues, luego, digamos, interrumpida la estela del PLD por el hecho de que llegó a la silla, nada más y nada menos que Hipólito Mejía. Pero ¿por qué yo digo, haciendo esta descripción, que no tendría, no me causa mal o no me hace ruido que una persona como Sergio Carlos llegue al poder? Bueno, por algo muy sencillo, señores. Es un individuo liberal. Yo estoy harto ya de tener en mi país presidentes conservadores. Es una persona que tiene, digamos, una cosmovisión más calcada de la cultura norteamericana que es una cultura que, obviamente, es mucho más avanzada por la milla de la cual descendemos nosotros que es, en este caso, la cultura española o ibérica, por así decir, que hoy día es una cultura que tiene, en términos de masa, de colectivo, un odio hacia Estados Unidos que, en muchos aspectos, le impide avanzar. Además, es una cultura maldita por el hecho de que gran parte de ese tinglado español todavía tiene ese paradigma de que el hombre de trabajo, el hombre que manipula la materia, el artesano, es un ser maldito e innoble. Oígame usted, ¿qué se puede decir de una nación que tiene como credo que el trabajo ensucia, que el trabajo es indigno, en contraposición a una cultura que es todo lo contrario, como lo es la cultura norteamericana? Así que una persona liberal, yo creo que, históricamente hablando, no le cae nada mal a República Dominicana. Yo no puedo decir, categóricamente, que él está haciendo esto de forma teledirigida y que tiene una meta política. Ahora, a mí particularmente, me parece que sí. O sea, eso soy yo como individuo, leyendo las cosas, diciendo, bueno, pero Sergio se va a Estados Unidos. Desde allí desarrolla de forma sistemática un programa llamado El Antinoti, que es una crítica continua y mordaz al sistema de cosas que rigen República Dominicana. A través de todo ese periodo va construyendo una masa y se va perfilando como elemento crítico creíble. Luego, tres años después, viene a República Dominicana y monta el show junto a otras personas, pero siendo él la figura principal del trabucazo 2020, que es de repente, históricamente hablando, de golpe y porrazo, la manifestación más importante que ha logrado construir la ciudadanía contra cualquier elemento político. Y tomar en cuenta que él viene precisamente de Estados Unidos, en tiempos que ese mismo país ha manifestado su, digamos, su descontento con lo que está pasando con el PDD en República Dominicana. Y tomando en cuenta, al mismo tiempo que ya ese país tiene una gran cultura de adiestrar personas para ir a tal o cual país a tele, dirigir las masas en función de cosas que puedan ser más propiciables a los intereses del tío San, pues como que son muchas coincidencias que me hacen pensar a mí de que la figura de Sergio Carlos tiene un fin político. Pero digo honestamente que no necesariamente el hecho de que le piche el juego a Estados Unidos significa que su paso político sea algo malo. Porque yo vengo deseando, desde hace mucho tiempo, a una persona liberal en el poder, cosa que no hemos tenido. O sea, la maldición de este país es no contar, allá en el palacio ese que está en la México, es no contar con un individuo de cosmovisión liberal. Hemos tenido a unos malditos conservadores. La realidad, un conservadurismo maldito para la historia de este país. Leónel Fernández era supuestamente liberal, pero yo no puedo creer que realmente él era liberal. No, no. O sea, cuando él llegó al poder, simplemente se quitó el traje de liberal y se colgó o se quedó al desnudo como lo que realmente era. Un bendito conservador. Entonces, un conservador tras otro. Yo creo que ya es tiempo de que tengamos un presidente liberal y esto, o sea, Sergio Carlos no progre, es liberal, ¿no? O sea, me parece a mí evidente eso y creo. Ahora, yo no sé qué le haría en el poder. No sé si ocurriese lo mismo que pasó con Leónel Fernández. Esperemos que no, porque ya en la historia republicana estamos hartos de presidentes conservadores. El único presidente que se podía decir que era liberal era este señor, Juan Isidro Jiménez Grullón, a principios de siglo. Pero lo saboteó un maldito conservador disfrazado también de liberal, Horacio Vásquez. Que con cuyo accionar, es decir, el de Horacio Vásquez, fue que se propició que Trujillo llegase al poder. Por ese señor estar de imprudente, por así decir. O sea, que si Sergio Carlos tiene un interés político en todo esto, que me parece a mí que sí que lo tiene, por las coincidencias que ya he mencionado, no me parece nada malo. Ojalá y de aquí a cuatro años yo lo vea, pues, postulándose a la presidencia del país. Nadie sabe. Pues otra cosa. Para que sea un militar, que sea un civil, oiga esto, ¿eh? Para que sea un militar que vaya a pescar en río revuelto, que sea un civil. Ahora, Sergio Carlos dijo algo en estos días, que a mí, previo a todo esto, que yo me quedé como, yo lo hice así, y yo lo anoté. Y dije, bueno, vamos a ver qué es lo que. Entonces, por esa razón, es que yo tengo como esa, tengo como, me hice paranoico, conspiranoico en buen sentido con él. Y eso, eso que él dijo, yo no sé si, porque, yo no sé si repetirlo aquí, porque él lo dijo, y como siempre, las cosas más importantes, más reveladoras, pasan de forma soterrada. Hay un literato que, que habla de que precisamente, si tú quieres, si tú quieres saber la verdadera identidad de una persona, dale una máscara, y hazle creer que él está actuando, o sea, que le hagas creer que él está actuando bajo un disfraz. Te darás cuenta de todo lo que, de todo lo que es, o puede ser esa persona. Entonces, eso es muy, esa frase es muy reveladora. Igual que la que posteó un impolíticamente correcto de las personas que contribuyen a esta comunidad, cuando dijo, o cuando citó una frase de Thomas Jefferson, que de seguro, Sergio Calo habrá escuchado por allá en Estados Unidos, que dice en español, allí donde, donde los gobernados le temen al gobierno, hay tiranía. Pero allí donde el gobierno le teme a los gobernados, hay libertad. Yo particularmente digo desde hoy, lo digo responsablemente, y lo digo con el aval que me ha dado otras primicias que he dado en este programa, quizás muchas frutos del análisis, otras frutos de informaciones que me llegan por ahí, pero digo desde hoy que hay una intención política en la incursión de Sergio Calo en el activismo social de protesta. Digo, revelo, whatever, como usted quiera ponerlo, que eso no es casual, que eso no es coincidencial. Yo no creo en lo casual o coincidencial en la política y menos en República Dominicana. Lo dije hoy, en el año 2020, para que después, dos meses, un año, tres, alguien diga, wow, a Neudi Santos lo dijo en el año tal, míralo ahí, impolíticamente correcto para mantenerse en pie, lo único que solicita de ti es que te suscribas, que actives la campanita, que digamos que compartas nuestros contenidos. Para nosotros, el equipo de producción que está de este lado, eso es básicamente lo más importante. Te vi, te veré, como dice el objeto de análisis de este comentario. Gracias por ver el video.